¡Toxon! ¡Sé lo que estás planeando! ¡No te saldrás con la tuya! ¿Hablas de mi ejército de clones? Por favor, Max. Esos zombies son más tontos que tú. Ese nunca fue el plan. ¿Qué? Sí. Todo esto fue una estafa elaborada para traerlos al pasado, donde convergen todas las dimensiones de Max Steel y eliminarlos de una vez por todas. ¿De qué hablas? Verás, Max. Siempre que me deshago de uno de ustedes, viene otro, de otra dimensión a detenerme. Pero ya lo he calculado todo a la perfección. Ahora, este es el momento en el que todo comienza. Si me deshago de los Max de todas las dimensiones, nadie podrá detenerme. ¿Max? ¿Max? En algo tienes razón, Toxon. Siempre hay un Max para detenerte. ¿A dónde vas, pequeño Max? ¿Extroyer? ¿Tú también me has traicionado? ¿Qué pasó con tus años en prisión? Ya, no importa. Esto era parte del plan, Max. Esto ya pasó y volverá a pasar. Yo también quiero jugar. Gracias, Betito. Nunca voy a volver a confiar en un villano reformado. Oigan, ¿me liberan? Yo también quiero pelear. ¡Oh, esos zombies sí son muy tontos! ¡Qué vergüenza ser una creación de Toxon! ¿En dónde estoy? Este es el lugar de donde proviene toda la turboenergía, Max. ¿Max? Sí. Estamos dentro de tu cabeza, Max. Esto es lo que pasa cuando las dimensiones se juntan. ¿Y qué hay de la pelea? No te preocupes. El tiempo aquí pasa diferente. Max, vamos a fusionar nuestra energía con la tuya. Solo podemos hacerlo por un breve periodo de tiempo. Pero será suficiente para que destruyas la máquina de Toxon y derrotes a esos monstruos. ¿Y qué será de ustedes? No te preocupes por nosotros, Max. Siempre que exista uno de nosotros, el resto estaremos ahí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están el resto de los Max? ¡Nunca podrás deshacerte de Max, Tío! ¡Betito! ¡Betito! ¡Modo ataque! No... ¡Espera! No puedo controlarme. ¡Betito, recuerda! ¡Somos amigos! ¡No! 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 ¡No soy un villano! ¡Betito, no! ¡No debiste haber hecho eso! Betito, nunca te olvidaré, amigo ¡Max! ¿Dónde has estado? No vas a creerlo, tuve un enfrentamiento mortal con Toxon y Extroger Pero todo ha regresado a la normalidad, el mundo es más seguro ahora ¿Seguro? Yo no sé dónde estoy exactamente, me tomaron como prisionero y necesito que me rescates, Max No te preocupes, Steel, voy a rescatarte ahora mismo No tan rápido, Max ¿Ah? ¿Papá?